Por que no me importa la llave, mucho daño me has hecho Por mi parte, puedes marcharte ¡Santía! Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te ríes de mi sufrimiento Y en el punto no da fuertes, tarde o temprano vas a fallar Y en el punto no da fuertes, tarde o temprano ya sufrirás Y en el punto no da fuertes, tarde o temprano vas a fallar Toda fue que es tarde o temprano que asumir Te ríes de mí, disfrutas de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde serás sola que llore Te ríes de lo que me pasa, te volaste a mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te volaste a mi sufrimiento Toda fue que es tarde o temprano que asumirás Toda fue que es tarde o temprano que asumirás Tú sufrirás, te sufrirás, como que llorando tú llorarás Recordarás, recordarás, como que es el rato y la verdad Y nos vamos a Chile con la empresa P&M Carmen Vilco, Santiago Goyo Papino Producciones Tobias Zafasa Este bueñito Con proyectos Sendそう Córdoba Rapti N. Sim Sí Anda diciéndome